Bueno, pues acabamos de pasar amigos, son las 10.48, a las 10.17 llegue, entonces estuve como 20, como media hora. Bueno, vamos a llegar a desayunar y a que laven el portable. Pues temprano, entonces la pasamos chido, señores. ¡Vamos! 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 Ya no hay prisa, ahora sí vamos lentos. Plus 801 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A Juan, un buen amigo Juan, saludos. Saludos. Vamos a llegar aquí a San Luis en la entrada. A ver qué labio es portable. Gracias. Gracias. Aquí donde está el Oxxo. Ahí hay unos chavos que lavan carros, camiones. Pues ahí nos vamos a parar a lavar el portable porque tenemos mucho tiempo. La cinta es a las 7 de 8 de la noche. Ahí están los chavos. ¿Qué onda? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? ¿Puedo echarla? Eh, ¿puedo echarla para allá? ¿Me puedo pegar ahí por el Oxxo? ¿Ahí no lavan o qué onda? Aquí tengo la agua. Ahora se me va a salir lejos para caminar. No, no se me va a salir. No, no, no se me va a salir. No se puede pegar ahí. ¿Dónde dice que? Este es el Oxxo. Ok. Aquí tengo el camión en el carácer. ¿Adelante el camión? ¿En el carro? Ajá. ¿Ajá? Adelante. Ajá. Ok, ya está. Ahí tienen el agua. Entonces... ¡Ah! ¡Ay! 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 Sí, para que no caminen mucho los chavos. Ahí está señores. Cuírense mucho. Dios me los bendiga. Y... Estamos pendientes para otro buen... Nuevo vídeo.